Muy buenas, Alba y su valiente compañera Neva deben aprender a cooperar para sobrevivir en un peligroso mundo en decadencia hasta poder reconstruirlo. De los creadores de Gris hoy juego a Neva. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si por ejemplo aquí. Me matan. Bueno. Me matan. Me quitan vida. Voy para atrás. Y me puedo volver a curar. Lo que no sé. Es si los enemigos vuelven a aparecer otra vez. Puedo probarlo. A ver si se reinician todo. Si. Se reinician. no pers Cosimo. Es siven 아직 sin chor procedure. discuss. Si vengan todo. No poder함es o no sus, roasting. No existen todo por no su lap... si dices. ¡Suscríbete! Eva se ha ido sola, por ahí Con lo humidoso que es Y ahora se va Y te han pillado, ¿verdad? Ya han atrapado No, pero casi ¡Suscríbete! 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 Y se han echado a dormir con esos bichos ahí al lado Lo raro es que no te hayan capturado Esto también, ya veo No se pueden destruir No se pueden destruir No se pueden destruir No se pueden destruir Creo que me habré dejado alguna atrás, ¿verdad? Seguramente al menos una Tengo dos de cinco Y ya estoy en... En la segunda parte de... De verano Quedan tres No creo que haya cuatro aquí Y uno en el primero ¿Enemigo final? Al final me imagino que de aquí De verano Vamos a ver No 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 ¡Gracias! 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 ¿Se ha escondido ahí? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! Este es el enemigo final del verano ¿Correr? ¿Por qué? ¡Lucha contra él! No, no se puede luchar Es correr Pues vaya ¡Ay! Salen justo debajo de donde yo estoy ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Supongo que tendré que destrozar La máscara ¿Pero dónde está? ¡Suscríbete! Ahí está ¡Suscríbete! 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 No sé cómo lo hace A ver Sí 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 No llega ¡Suscríbete! 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 Hola. ¿Y eso qué es? ¿Otro bicho? Sí. ¿Y eso qué es? ¡Shh! ¡Neva! Y supongo que habrá que bajar, porque por aquí no. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es verdad. ¿Qué es esto? 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 Ya está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede. Volvemos otra vez a la pirámide de antes, ¿verdad? Y aquí es para activar el tótem, es un tótem. Y esto es un gong. Solo tiene dos posiciones, una para ir a la derecha y otra para ir a la izquierda. Para matar a este. Si hago doble salto al principio, la voy a pegar con esa raíz, ¿no? No. 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 Ahora sí que hay que pelear contra él, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo acercar tanto, me estoy acercando demasiado. No. No, no, no. 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 ¿Cómo salgo de ahí? Es que es demasiado... Son demasiados cuernos. Ah, me puedo quedar entre los dos, ¿verdad? Creo que sí. No. 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 ha crecido no sí sí que ha crecido muy desaparece será un nuevo poder que tiene a medida que crece va a tener más poderes no puede hacer nada el árbol este está infectado pero no se puede hacer nada no puede pasar por ahí y puede no no uno de esos bichos no pero suéltalo ya no 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 sí me habré dejado algo por aquí abajo no 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 al menos ahora sirve para algo no 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 Sí. 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 Bien, pero yo quiero ir para este lado. No, ahí no. Quería subir. A ese. Pero no veo que se pueda, ¿eh? Se tiene que poder llegar hasta ahí. Uf, por ahí no sé si es el camino. Veo complicado, ¿eh? Ah, se puede. Pensaba que se llegaría desde la parte derecha, pero no. No, no sé si. ¡Suscríbete! 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 Pensaba que llegaría. Hay que esperar a que uno suba y otro baje. ¡Suscríbete! 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 Son muchos, ¿no? No sé qué es peor. 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 No, no llega. Yo hasta ahí no puedo llegar. Ahora sí. No sé qué es peor. Otro de estos. Ahí va. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, no, 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 no. Bien, no, no, no. Bien, ¿y ahora? Ah, ahora sí puedo salir. No, 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 no. No, 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 no. No puedo llegar hasta allí, ¿verdad? No, 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 no. Va, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Tengo muy poquito espacio para moverme. Y si me bajo, no les puedo dar, porque ellos están siempre en alto. ¡Suscríbete! Bueno, aquí no le puedo hacer nada. ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uh, uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué hacer Ese espacio tan pequeño que me atacan los dos Uno por un lado y el otro por el otro Y si al menos al bajarme ellos bajaran Pero no, no bajan Así que da igual ¡No llega! Vale, voy a bajar Y cuando suba, cuando se acerque el que está al mismo lado donde yo estoy Voy a subir entonces ¡Suscríbete! ¿Qué me está costando este trozo? No sé si me han hecho adrede para que sea difícil esta parte O soy yo el que no se me está dando bien esta parte Claro que no Yo no puedo Yo creo que bajar no tiene sentido Te atacan igual y tú no le puedes atacar a ellos Así que no tiene sentido ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime que ya no, no puede ser ¡Ah, no! Ya, ya está hecho Me ha costado, ¿eh? Me ha costado unos cuantos intentos A ver, ¿se puede bajar por aquí? ¿Por qué? Se puede bajar por los dos lados Es lo mismo A ver, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¡Van en secuencia! no significa bus que tengo que aprenderme cuando suben y cuando bajan para ir saltando justo en el momento adecuado y llegar a algún sitio que son dos gongs no porque si no no tiene ningún sentido que no lo hagan todos a la vez es por ejemplo ahora se queda aquí ya no puede seguir sí a lo que es lo que hay que saber ahora cuál de ellos me lleva a donde quiero ir tenía que haberme quedado ahí llegue tarde y 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 me llevo hasta aquí pero yo creo que ahí no tengo que llegar al menos sé más o menos la secuencia creo que tengo que llegar antes por eso hay dos si no habría solo uno y debería llegar a otro sitio a este lado y 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 lo peor es que si te equivocas hay que esperar a darle aquí otra vez y y y y y y y y Es por arriba, es por el árbol, porque el lobo está ahí. Bien, por aquí no es, por la otra escalera. No, 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 no. No, no, espera, por aquí se puede subir. No. Pues nada, voy a ir por el árbol. Pensaba que habría algo. Entonces el otro gong a lo mejor es solo para engañar. O a lo mejor sirven los dos, también se puede hacer, no sé. No, 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 no. Es el enemigo, cuidado. Es el enemigo de esta... ¿En qué estamos, en verano? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un millimetre igual. Otra vez, me ha vuelto a pasar lo mismo. Un millimetre igual. Un millimetre igual. Es que llegas ahí, al límite, en ese sitio llegas al límite. Un millimetre igual. 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 Huyen de algo Y este está infectado Ahí hay otro muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pueden controlar a las criaturas No sé si solo a los jabalíes eso O a cualquier otra criatura también A ver, ¿a ti qué te pasa? Los ciervos también Se cierra al cabo de un rato Sí O sea, esto es por tiempo Me imagino que habrá que evitar Que controle al jabalí Neva ¡Suscríbete! 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 Por abajo no se puede Por arriba tampoco, ahí sí Verdad Hay que darle Ay, ¿no lo va a hacer o...? ¿Por qué? Con el anterior... Ah, Valín sí que lo hizo Con este no Lo llenó de flores Con este no Pues no sé Así se queda ¡Suscríbete! ¡Neeve! ¡Neeve! Apunta como Ahora si Apunta como Apunta como Apunta como Apunta como Apunta como Apunta como No creo que pueda llegar Apunta como ¿Cómo puedo activar eso? No me da tiempo No me da tiempo Que va, que va Así no es Hay algo que no Que no sé hacer Por el aire Sí, va a ser eso Pero complicado, pero Pero complicado, ¿eh? Claro, es eso, ¿eh? En el aire, lanzarlo Y luego llegar a Y luego, ¿verdad? A esa flor Sí, pero ya está Sí, sí, lo que va a ser Sí, lo que va a ser Sí, lo que va a ser Si llega Siempre y cuando lance bien el... 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 El lobo Sí que llega. A veces no sé si con el doble salto llega o no. No sé si con el doble salto. No sé si con el doble salto. No sé si con el doble salto. Así, ¿eh? Así no me da tiempo matarlos a todos. Ay, hay que... Siempre se me olvida esto. Hay que llenarlo de flores. O enterrarlo, no sé. No sé lo que está haciendo. Si purificarlo, enterrarlo... Me imagino que es para que no vuelvan a... Para controlarlo, los bichos estos. No sé si con el doble salto. No sé si con el doble salto. No sé si con el doble salto. Hay que volver a empezar. ¡Suscríbete! 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 Ahora son dos. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a intentar ir siempre a por el mismo A ver si lo mato Vale, solo me queda uno ¡Suscríbete! 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 ¡Nayver! ¡Nayver! ¿Nayver? Ha desaparecido. ¿Un poco? ¿Entonces qué? A lo mejor hay que gritar ¡Neyba! ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? ¡Neyba! 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 Ese me pilló. Uno por este lado. No se puede ir. Ah, mira dónde está. No se puede ir. No se puede ir. Sale muy rápido de arriba, ¿eh? No. 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 Uff, es que sale tan rápido Del Del transporte ese Me da tiempo Ahí está ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, tenía que haber ido por la flor pero da igual De todas formas me he dejado muchas atrás así que Son dos Las que hay que activar aquí Acerrado Acerrado Justo cuando explotó Una ventaja y una desventaja eso Acerrado Uno Ahí hay otro Flor que tampoco voy a ir a por Y ya No Oh Ahí va No 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 Ah mira como era Messi Bueno, ya que estoy aquí, sí. A ver... A ver... A ver... A ver... Supongo que el objetivo... Ah... Se puede hacer esto... Espera... Ahora entiendo... El objetivo es... Llegar abajo... A ver... 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 Así... A ver... 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 Uy, yo no lo puedo lanzar, ¿por qué? No puedo lanzarlo. La flor de abajo explota. No, me da algo de luz, nada más. Ahora sí. Hay una flor aquí. Neva. 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 Ah, no lo lanza porque no hay enemigo Creo A ver Ahora sí No, no, vale, ya, ya sé por qué Me estaba equivocando la manera de lanzarlo Vale, ¿y ahora qué? No, no llegó No sé qué quiere que haga Poco sea donde tengo que llegar Neva 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 Ahí hay otro Ahora sí Neva 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 No Neva 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 A ver, tengo que llegar one A subir por ahí, pero ¿cómo? Así La flor está aquí ¿Y ahora? Es para volver, esto es para volver Es para volver El enemigo, ¿no? El enemigo final de esta fase ¡Nemba! 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 Aunque lo esquive me da Estoy saltando Mantando No esquivando ¡Nemba! 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 También es saltando Este me va a costar ¡Nemba! 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 Ah, tengo que darle Era un sueño Todo esto era un sueño Capítulo 3 Invierno Vale, puedo hacer doble salto Y el deslizamiento Y no puedo atacar No hay espada ahora Ah, se puede desmontar Y ahora tenemos lo de siempre Bueno, ahora es lo suficientemente grande Como para montar encima ¿Por qué está esto aquí? No sirve de nada No puedo montar cuando quiera Ah Cuando quiera no es Solo cuando me lo permita el juego No Y se desmonta sola No hay espada No hay espada No hay espada No hay espada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me desmonto en el aire, puede que llegue a algún sitio donde no pueda llegar. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no llega tampoco. No, es que no puedo llegar a ninguno, a no ser que desde ahí llegue a hasta el que está a la izquierda. Lo veo complicado. Además que no puedo. No, sí que llega. No. 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 No va a parar, ¿verdad? No. 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 A ver No sé lo que hace Así destruyo la roca La piedra y aparece Desde aquí puedo saltar encima De la piedra A ver dónde aparece Sí, es así Pero claro, para hacer eso Tengo que hacer que hacer Que la roca está aquí primero Voy rápido No, mientras no me da el de abajo Claro, no cae la roca Pues ya está ¡Neva! 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 No voy a llegar ¡Neva! ¡Neva! Entonces, ¿qué hago? Ah, sí, sí que llega No había visto eso Y aquí fue donde caí antes Yo me fui por este lado Y esto es para subir A donde ya estaba antes Ah, se chocó Todavía no hay ¡Neva! Tendré que ir a la derecha Tendré que ir a la derecha Tendré que ir a la derecha Eso también Ahora al otro lado Tendré que ir a la derecha 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 No... Tendré que ir a la derecha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En cuanto tocas el suelo, uno está preparado para lanzarse. Y claro, no te puedes quedar encima de la roca porque salen las manos. ¡Suscríbete! 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 está paralizando uno es más fácil así y 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 los reflejos hay que mirar los reflejos y 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 desde aquí llega si llega y y y y y y y y y está al revés vale el problema es que el que está a la derecha está al revés está al revés está al revés y 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 no sé cómo llegar a ese sitio ¿Qué pasa? Sí llega, es ahí Luego aquí Y luego ahí, vale, es así Tengo que volver a empezar saltando Sí Uy, llego Tengo mal, ¿no? No Tengo 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 ¿Qué pasa? Ya estamos otra vez Al revés Al revés Ahora hay tres reflejos No dos, tres No dos, tres Me ha faltado hacer algo, ¿verdad? Algo que no he hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf, no sé si voy a llegar! ¡No es fácil, eh! ¡No, así no! ¡Suscríbete al canal! No, no, no se puede hacer un doble salto... No, no se puede hacer un doble salto... ¡Uf, no se puede hacer un doble salto... ¡Uf, no se puede hacer un doble salto! 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 ¡Ah, me pierda! ¡Oh, no se puede hacer un doble salto! ¡Dira la zona aquí! ¡ umm! En la parte de abajo Había un sitio para subir Y no llegaba Pero yo creo que ahí tiene que haber una flor Venga ya No llega Y no llegaba Ahora va solo Vamos a correr Uff, así 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 No, no, no. ¿Qué había por aquí? No llega. Hay una flor, pero no va a llegar. No llega, no llega. ¿Y de aquí? No sé yo. Sí. No llega. No llega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he estado poniendo atención a ese No he estado poniendo atención a ese No he estado poniendo atención a ese No sé si saltar desde abajo O desde aquí, que es mejor Estás más cerca, pero más bajo O más lejos, pero más alto No sé yo, a ver Llegó por los pelos No sé yo, no sé yo No sé si habría algo más por aquí No sé yo, no sé yo De alguna manera se podría llegar Si estuviera aquí Pero claro, no puedo llegar hasta ese gong Desde aquí Ya no, antes sí Pero como no está neva ya Pues no puedo lanzar el El lobo Algo me dice que podría haber algo Por esa parte Así o así Yo no puedo hacer nada Bueno, sí, 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 sí ¿Qué pasa? se puede llegar ahí arriba y creo que se llega desde esta parte no está fácil o quizás desde arriba porque por alguna razón el de arriba también gira lo mejor se puede llegar desde aquí arriba no 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 llega yo creo que no llega y así tampoco pues yo voy a seguir y a lo mejor si se puede llegar por arriba bueno ya veremos es que si bajo aquí ya no puedo volver ah y ahora qué si neva esto es más complicado no 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 veo lo que estoy haciendo están los dos juntos ahí lo toqué no va a ser fácil y prefiero matar a estos porque no me extrañaría nada que se levantaran no es que hay que matarlos para que aparezcan estos no 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 nada no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y esto de qué ha servido? ¿De qué ha servido llegar hasta aquí? ¿Se cae? Se cae, se mata No da igual porque me puedo curar aquí Ah, bueno, claro Aparece esto, no lo había visto Aparece esto No lo he visto No, no, no. No, no, no. La flor de arriba quizás se podía, sí, seguramente se podía recoger desde aquí. La flor de arriba quizás se podía recoger desde aquí. La flor de arriba quizás se podía recoger desde aquí. La flor de arriba quizás se podía recoger desde aquí. La flor de arriba quizás se podía recoger desde aquí. La flor de arriba quizás se podía recoger desde aquí. Así es como hay que darle al gong. Pero ahora me interesa el otro. La flor de arriba quizás se podía recoger desde aquí. No. No. Ay, ¿y cómo lo hago? Aquí sí, pero quiero que le dé otra vez. Por este lado va a ser. Pero también por el centro se puede subir. Seguramente habrá una flor de arriba. Seguramente habrá una flor arriba. No. 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 Ahora estaría bien que volviera a golpearla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede ir por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bru! ¡Bru! A ver si ahora podemos seguir. ¡Bru! A ver si se cae. Sí. No, yo no pude hacerlo. No lo hacía. ¡Bru! Venga, baja ya. ¡Bru! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.